Bienvenidos a Telenit en este martes en el que hemos conocido los detalles de cómo va a funcionar la nueva renta propuesta por la Generalitat que sustituye a la que hasta ahora era la básica de la ciudadanía. Más de 3.000 familias de Elche se van a poder beneficiar de esta nueva renta de inclusión social aprobada por el Gobierno valenciano para aportar prestaciones complementarias a las personas con ingresos escasos. Aigües de Elche ahorra 2 millones y medio de metros cúbicos de agua al año gracias a la reutilización y depuración de las aguas. Así se desprende del informe de desarrollo sostenible que la empresa ha presentado hoy para evidenciar su compromiso medioambiental. El sábado se llevará a cabo la fiesta de carnaval. Será en la Plaza de Baix. Desde las 5 de la tarde hasta la 1 de la madrugada se van a realizar desde talleres infantiles, pasacalles y el concurso de disfraces. Y en los deportes, en la Junta de Accionistas más tensa de los últimos tiempos, se aplazó la votación sobre la compra del crédito al IVF y el Consejo de Administración sigue sin presentar el aval. Hoy es 6 de febrero y en Elche hemos tenido una mínima de 7 grados, según la estación meteorológica de Teleelche. Vicente Bordonado. Continúan las bajas temperaturas en el sur del Candaelche. Hemos alcanzado mínimas en torno a los 3-4 grados. De momento nos estamos librando de las heladas en el sur del Candaelche gracias al viento y a la nubosidad. Ampliamos toda la información meteorológica después del Telenid. Cerca de 3.300 familias de Elche se van a poder beneficiar de la nueva Ley de Renta Valenciana de Inclusión. Fue aprobada el pasado año por el Gobierno Valenciano y supondrá una ayuda complementaria a las personas que tienen escasos ingresos. La Edile Bienestar Social, Teresa Macía, ha señalado que esta nueva ley corrige los errores generados por la actual renta garantizada de ciudadanía. Una de las ventajas es que los beneficiarios se calcula que unas 3.300 familias de Elche recibirán esta ayuda mensualmente. Además tendrá carácter indefinido frente al límite de tres años de ahora. La Edile ha señalado que las solicitudes para acceder a esta renta, que aún no ha entrado en vigor, se deben tramitar en los centros sociales. Y ha destacado que el silencio administrativo supondrá la aprobación de la prestación. Pasados estos cuatro meses, los ciudadanos y ciudadanas podrán dirigirse a los centros sociales para tramitar la solicitud. Y habrá seis meses para que se conteste, es decir, para que se emita una resolución por parte de Consellería. En ese periodo de seis meses, la Concejalía de Bienestar Social tendrá dos meses para remitir un informe en atención a la evaluación que se realiza por parte de los asistentes y asistentes sociales a las familias. Pero en esta ley lo que se presupone es que cuando no contesta la Administración, pasados esos seis meses, es la primera vez que ese silencio administrativo es considerado como positivo. Maci ha indicado que el Ayuntamiento podrá incrementar hasta en un 25% la ayuda aprobada por la Generalitat. El objetivo de esta nueva ley es mejorar la vida de las personas en situación de necesidad. Ayer, como estaba previsto, se reunió con carácter de urgencia el Consejo Escolar Municipal para dictaminar favorablemente las nuevas peticiones que han realizado dos centros concertados para poder votar el próximo 25 de abril el tipo de jornada. Se trata de los colegios San José y Altavix. Por error, la ley de educación anunció el pasado viernes que también lo había solicitado Lope de Vega, pero ese centro finalmente no lo ha hecho. Finalmente, con estas dos peticiones, el próximo 25 de abril, si la Consellería da el visto bueno a todos los proyectos presentados, podrán votar la jornada escolar los colegios Candalix, Hispanidad, Luis Ternuda, El Palmeral, San José y Altavix, mientras que en el campo lo harán los colegios La Paz de Torrellano, Las Vallas, Valverde, El Esgarrofers y La Hoya. El 11 de abril se publicará el censo provisional y el 16 el definitivo. Este miércoles concluye el plazo ampliado que fijó la Consellería para que los centros pudieran presentar sus proyectos para participar en las elecciones de jornada escolar del próximo 25 de abril. Bueno, Elche es ya oficialmente ciudad amigable con los mayores. Se trata de haber conseguido entrar en esa red de ciudades y comunidades que son amigables con este colectivo y que está promovido por el IMSERSO. Hoy se ha celebrado el Consejo Municipal de Mayores y el Edil del Área, Carlos Sánchez, ha dado la noticia a sus representantes. Tras lograr que Elche se haya incluido en la red de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores, el Edil del Área, Carlos Sánchez, ha anunciado que lo primero que se va a realizar será un estudio para conocer el estado de la ciudad y para saber cómo ven nuestros mayores la situación del municipio. Además, en la reunión de hoy del Consejo Municipal, ha dado cuenta de la puesta en marcha del segundo concurso Masterchef Senior para final de este mes y la puesta en marcha para abril de una Olimpiada Intergeneracional en la que los mayores deben buscar una pareja de 14 años o menos para participar. En Clave Municipal, el PP de Elche también sigue los pasos de su partido en Madrid y se suma a la campaña de recogida de firmas que han emprendido los populares para no derogar la prisión permanente revisable. La portavoz popular Mercedes Alonso llevó al Pleno de Enero una moción, pero no fue apoyada por la mayoría de los grupos políticos. Ahora es el secretario local del partido, José Navarro, quien ha señalado que con esta recogida de firmas, que comenzará el próximo viernes en Alorieta y otros puntos del municipio, pretenden lograr que el PSOE y Podemos retiren esa propuesta de derogar esta figura penal. Y por su parte, el Edil Fernando Durá ha criticado que los parques para perros prometidos por el equipo de gobierno han llegado tarde y sin las condiciones adecuadas para su uso. Durá explica que los tres nuevos parques para perros que se han creado en la zona del cementerio viejo, el barrio de El Toscar y en el parque de Valencia, no cumplen, asegura, con las necesidades que requieren los vecinos con mascotas de estas zonas. Señala que no cuentan con las dimensiones adecuadas y que el vallado es más propio de zonas infantiles que de un parque para perros. En cuanto al temporal de nieve y frío que sufre gran parte de la península, el concejal de emergencias ha señalado que están preparados para reforzar ese dispositivo de seguridad en caso de que las temperaturas se desplomean. Ha explicado que de momento por la noche se está aplicando el dispositivo con normalidad. Protección Civil, Día y Policía Local están saliendo por la noche para atender a las personas que duermen en la calle. Ahora mismo ya por la noche estamos saliendo, tanto la Policía Local como Día como Protección Civil, sobre todo para el control y atender a aquellas personas que desgraciadamente están viviendo en la calle en nuestra ciudad. Y que en el caso de que el frío se produja, aumente esa sensación, aumente el frío, ese dispositivo se irá aumentando. Ahora mismo se está llevando con normalidad lo que se tenía previsto. También es cierto, España entera está bajo una ola de frío, pero lo cierto que esta zona de aquí, igual que nos ocurre con la lluvia, que no hay lluvia, pues el frío en estos momentos está siendo bastante leve. En clave de sucesos, la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 56 años por robar en casa de su vecina. La víctima llamó a comisaría para denunciar que le habían desaparecido varios objetos del interior del patio de su propiedad y que ningún acceso estaba forzado, por lo que el ladrón tuvo que saltar el muro perimetral. La mujer además informó a la policía que desde hacía algún tiempo sufría amenazas e insultos por parte de un vecino que vivía unos metros más adelante. Los agentes fueron a casa de ese vecino y hallaron allí los objetos que le faltaban a la denunciante y que fueron devueltos a su propietaria. El agua es vida y llega a ti. IWES DELCH patrocina esta noticia. La empresa mixta IWES DELCH ahorra 2,5 millones de metros cúbicos de agua al año gracias a las medidas de eficiencia energética que llevan a cabo como la reutilización y depuración de las aguas. Este es uno de los datos que se desprenden de ese Informe de Desarrollo Sostenible que la empresa ha presentado hoy para evidenciar su compromiso con el medioambiente. IWES DELCH ha implementado desde el año 2016 una serie de medidas encaminadas a garantizar la eficiencia hídrica y el ahorro. Además de garantizar la calidad del agua, se llevan a cabo acciones de educación ambiental en el Clot de Galvañ en favor de la biodiversidad. Asimismo, han adquirido vehículos eléctricos para los operarios y camiones menos ruidosos. El edil del área ha destacado la importancia de estas acciones para lograr que ELCHE sea capital verde europea en el año 2030. Así a bote pronto, todas estas acciones ya tocan 8 de los 12 ítems evaluables para la capital de edad verde. Por tanto, el trabajo que se está haciendo en IWES DELCHE está siendo fundamental para que vayamos mejorando y tengamos más puntos para conseguirlo. Por tanto, simplemente destacar que IWES DELCHE es una herramienta y un aliado fundamental para nuestro ayuntamiento para conseguir esa distinción. Por lo que respecta a las medidas sociales, IWES DELCHE ha destinado más de 200.000 euros en ayudas para personas en riesgo de exclusión social para que puedan pagar el recibo del agua. Todo ello garantiza el compromiso de esta empresa con la sociedad. El desarrollo sostenible tiene tres aspectos, tres patas sobre las que se basa. Un aspecto es el aspecto medioambiental, un segundo aspecto es el aspecto evidentemente económico, pero sin olvidar la tercera pata que es el aspecto social. Se dice que lo que es factible desde el punto de vista medioambiental y es económico es viable. Lo que es económico y social es justo y lo que es ambiental y social es aceptable. Y aquello que es viable, justo y aceptable es sostenible. Se han editado 50 ejemplares de este informe de sostenibilidad que también está disponible en la página web de IWES DELCHE. A propósito de IWES DELCHE, se ha organizado una exposición en colaboración con el Ayuntamiento con 142 imágenes seleccionadas de los participantes del primer concurso de fotografía sobre el paraje natural municipal del Clote Galván, que se celebró el pasado mes de octubre, en el que participaron 69 personas con un total de 558 imágenes. Las fotos están expuestas en la antigua capilla de la Orden Tercera, junto a la parroquia de San José. La temática es muy variada y permite ver el Clote con diferentes puntos de vista y pone de manifiesto que cada visitante tiene su particular visión del paraje. La exposición, bajo el título Fotoclot, se podrá visitar hasta el próximo 28 de febrero en la antigua capilla de la Orden Tercera. El agua es vida y llega a ti. IWES DELCHE ha patrocinado esta noticia Chimeneas Candela Especialistas en chimeneas y estufas de pellet, diseño personalizado y asesoramiento profesional. Te ofrecemos las marcas con más prestigio y eficientes del mercado. Ven a verlas funcionando en nuestra nueva exposición. En el centro de Elche, en calle Capitán Lajer, 6. Chimeneas Candela Especialistas en calor de hogar. Seguimos en Telenit y lo hacemos con más temas medioambientales. Nos hacemos eco de una reivindicación ecológica, la defensa del río Vinalopó, que en este sentido ha hecho el Observatorio del Vinalopó, porque ha instado a Consellería de Agricultura y Medio Ambiente a que convoque de forma urgente la mesa de trabajo con el fin de redactar el plan director para lograr la recuperación ecológica del río. El grupo ecologista considera injustificado el retraso que está sufriendo este proceso de adoptar medidas para frenar la degradación del Vinalopó. El Observatorio recuerda que el SCOR se aprobó una proposición no de ley en la que se pedía a la Consellería de Medio Ambiente, cuyo secretario autonómico ha sido cesado, la convocatoria de esa mesa técnica, que debía tener como primer objetivo elaborar un diagnóstico del estado del río y las causas de su deterioro con el fin de fijar las bases del plan director de restauración. Han pasado los meses y nada se sabe de este trabajo, según ha criticado el Observatorio del Vinalopó, que ha instado la Consellería a que no deje pasar el tiempo y convoque de forma urgente esa mesa de trabajo. Y este año la cuaresma entrará a partir de la próxima semana. El miércoles que viene, el 14 de febrero, es el miércoles de ceniza, por lo que esta semana de antes se celebra el carnaval, que está llegando ya a su recta final. Este sábado, día 10, se ha programado una gran fiesta para despedir en la ciudad a Don Carnal. Esta mañana el edil de fiestas ha dado los detalles de esas actividades que se han programado en la Plaza de Baix. El cartel anunciador de la fiesta del carnaval de este año es obra del ilicitano Vicente Javier Poveda, ganador del concurso, y recoge el ayuntamiento disfrazado como principal elemento del escenario donde se celebraban las actividades. Y se me ocurría el arco del ayuntamiento y la fiesta que se monta allí, ¿no? Y se me ocurrió meter a la gente, que son los protagonistas de la fiesta, disfrazada, la gente disfrazada, y, ¿por qué no?, disfrazar también al ayuntamiento porque si me quedé fijando, pasé el otro día por allí delante, me fijé en la fachada y forma una cara entre los ojos de... o sea, las ventanas del balcón. La parte de arriba, que parece una peineta, y la boca, pues formaban con una cara, ¿no? Y digo, bueno, pues mira, va a ser, digamos, el maestro de ceremonias en la fiesta, ¿no? La fiesta de carnaval comenzará este sábado a las cinco de la tarde en la Plaza de Baix con talleres, juegos, castillos hinchables y espectáculos para entretener al público infantil. A las siete de la tarde se iniciará la pasarela infantil de disfraces y a continuación se sortearán los regalos entre los participantes. A las ocho de la tarde comenzará el gran desfile de carnaval con animación de batucada que recorrerá las calles del centro para regresar una hora después a la Plaza de Baix. A las nueve de la noche tendrá lugar la pasarela de disfraces de adultos. La fiesta se prolongará con un DJ hasta la una de la madrugada en la Plaza de Baix. Ahí teníamos ese disfrace el año pasado de reporteros de Tele-Elche. Por cierto, que hay más actividades con motivo del carnaval, como el concurso de disfraces que ya ha convocado el Corte Inglés de Elche y que se celebrará el sábado 10 de febrero, pero por la mañana a las 11 y será en el centro comercial. Pueden participar niños y niñas hasta los 12 años. Habrá de premios para los tres mejores disfraces, un diploma y fotografía de recuerdo para cada participante. Deberán desfilar por una pasarela y posar ante el jurado que estará formado por las reinas mayores infantiles de las fiestas de Elche. Y un último apunte en relación a la programación cultural de febrero porque incluye esta misma semana el concierto del Gran Wyoming con motivo del ciclo cultural de la movida de los 80. Hace unas semanas vino Jaime Urruti, y ahora le toca el turno al show musical del Gran Wyoming y los insolventes. Este showman mediático ha enviado un vídeo promocional del concierto que ofrecerá el viernes en la Georgia de Altavix. Estamos aquí en el local de ensayo porque este es nuestro hábitat natural. Somos unos grandes profesionales que nos dedicamos a la música todo el tiempo de alma y de corazón. Bien, solo quería deciros que el 9 de febrero a las 9 y media de la noche en la sala La Lonja de Elche, actuación Gran Wyoming y los insolventes. Primera vez en Elche. No podíamos dejar esa plaza sin conquistar. Día 9 de febrero, 9 y media. Sala La Lonja. Os esperamos. Totalmente garantizados y con la financiación que necesitas. Clicautos. Tenemos el vehículo que estás buscando. Hola, buenas noches. Tensa y maratoniana la junta de accionistas que se celebró ayer en el Estadio Martínez Valero. Más de cuatro horas de discrepancias, incluso de algún insulto. Accionistas que se marchan de la sala indignados. Verdaderamente sucedió de todo. Una junta de accionistas también con muchísimos puntos en el orden del día hasta 14 y donde lo más importante fue que se suspendió y en este caso se aplazó la votación para adquirir el crédito del Instituto Valenciano de Finanzas por Consejo de la Liga de Fútbol Profesional que no aprueba que el Elche se adeude con este nuevo crédito. Esto es más o menos lo que sucedió ayer por la tarde-noche en esa junta de accionistas. Tensión, acusaciones y discrepancias se vivieron en las cuatro horas que duró la junta de accionistas del Elche Club de Fútbol más tensa de los últimos tiempos. En una junta maratoniana donde varios accionistas pidieron la dimisión del Consejo se aprobaron la mayoría de los 14 puntos del orden del día. Lo más significativo fue que se aplazó la votación sobre la compra del crédito al Instituto Valenciano de Finanzas. La Comisión de Seguimiento de la Liga de Fútbol Profesional aconseja que el club no compre la deuda de su fundación por los riesgos jurídicos y financieros que comporta la operación. El Consejo de Administración entiende que estos argumentos son rebatibles y esperan un informe favorable de un despacho de prestigio. Se propuso y se aprobó el aplazamiento de la votación para una junta extraordinaria a celebrar el 15 de marzo. Dado que en esa comisión de seguimiento uno de los integrantes de ella es la Liga de Fútbol Profesional y con fecha 1 de febrero nos comunicaron por escrito las objeciones, los impedimentos que a su modo de entender tenía la compra de ese crédito, hemos creído conveniente que para garantizar la legalidad y la seguridad en la decisión solicitar un informe jurídico que de alguna forma justifique la no procedencia de esos argumentos que ha manifestado la Liga y volver a traer lo antes posible y con máxima urgencia de nuevo una Junta General en el caso de que el informe, el nuevo informe jurídico sea positivo la decisión definitiva de adquirir el crédito. Vamos a solicitar al Instituto Valenciano de Finanzas que suspenda el plazo de finalizar el proceso de venta hasta que este informe sea emitido y podamos tener el Che Club de Fútbol dentro del proceso de venta poder adquirir el crédito. Si por el contrario el Instituto Valenciano de Finanzas decide darla por quebrada la subasta no nos quedará más remedio al Che Club de Fútbol en el caso de que los informes jurídicos así nos lo permitan acudir a la compra directa. El Consejo de Administración del Che Club de Fútbol no mostró ningún aval ante la insistencia de los accionistas pero afirmó que cuenta con una Comfort Letter un documento de compromiso de varias empresas por valor de 4.100.000 euros para hacer frente a la multa de la Comisión Europea y también cubriría el desfase negativo de esta temporada de un millón y medio de euros. El Consejo de Administración acude a esta compra de crédito porque determinadas empresas nos garantizan que depositarán ese aval esa garantía suficiente por importe de 4.100.000 euros con lo cual sería igual presentarla en el proceso de una venta que en un proceso negociado posterior y de compra directa. El Consejo de Administración confía en que haya los depósitos bancarios que nos han mostrado que sean ciertos. No tenemos por qué dudar de eso porque es un certificado bancario. Claro, no, no, es un certificado bancario en el que está depositado. Ahora bien, si eso no fuera así nosotros seríamos los primeros en apuntar y dirigir nuestras miradas y dimitir de nuestros cargos porque no podría ser de otra forma. Es decir, si hemos confiado en unos depósitos bancarios que no son ciertos pues tendríamos que dejar nuestros cargos absolutamente y dejar paso a aquellos que traigan una solución. Por su parte el Instituto Valenciana de Finanzas no se andará con medias tintas y declarará quebrada la subasta del club si no aparece el aval a final de semana. La Liga por su parte pide la suspensión. En la Junta General de Accionistas también se produjo la demisión en bloque de todo el Consejo y la propuesta para la nueva composición que queda de nuevo con Diego García como presidente Ramón Segarra, José Luis Marruenda y los dos nuevos consejeros Pascual Mosica y Francisco Vicente Meseguer. También hubo más cruces de declaraciones con miembros de Regeneración que terminaron exigiendo la dimisión irrevocable del nuevo Consejo y asegurando que cuentan con una solución para el futuro del Elche Club de Fútbol. Pues sin duda una Junta de Accionistas tensa donde la clave va a estar en ese aval que sigue sin presentarse porque no se tiene y da la sensación de que sigue siendo una estrategia para ganar tiempo y la pregunta es ¿para qué? Definitivamente habrá que seguir esperando en este culebrón de perfil bajo de Bodeguil que nos sigue dando por desgracia muchos titulares en los últimos tiempos. A nivel deportivo destacamos que el equipo sigue preparando el partido del próximo domingo contra el Atlético Baleares que cambia allá a su tercer entrenador el antepenúltimo por la cola un equipo que entrenó Josico la temporada pasada y que jugó el playoff de ascenso este año se ha desmoronado y está en esa tercera posición por la cola vamos a ver si el Elche Club de Fútbol puede conseguir allí una victoria será el partido el domingo a las 12 para ese encuentro el técnico recupera a Provencio vamos a repasar también el resto de marcadores del fútbol base ilicitano donde el filial ilicitano perdió en silla y está ahí en la frontera del descenso también hablaremos de la carrera contra el cáncer donde se esperan cerca de 2.000 participantes será el 18 de febrero el ilicitano perdió el pasado domingo por 2-0 en el campo del silla en un partido en el que el filial franjiverde no pudo superar a un rival directo que también pelea por la salvación los goles de Pablo Sánchez y Roberto Cibera decantaron la balanza para los de casa en un partido igualado pese a la derrota el ilicitano sigue fuera del descenso aunque ha empatado 22 puntos con el primer equipo que sí está en la zona roja el Buñol el próximo fin de semana con día y fecha aún por determinar el equipo que dirige David Vascuñan recibirá la visita del Olympia y de Sativa un duro partido ante el sexto clasificado en cuanto al resto del fútbol base en la jornada 22 de la división de honor juvenil hubo dos partidos para equipos ilicitanos el Kelme perdió 1-2 ante el Villarreal y el Elche empató 2 en su visita al Albacete resultados que dejan al Kelme decimoprimero con 24 puntos y el Elche en descenso con 22 a 1 de la salvación una categoría por debajo la Liga Nacional Juvenil se jugaron tres partidos para equipos de Elche en la jornada 22 el Celtic-Elche empató 0 ante el Castellón el Elche-B perdió 2-1 en el campo del Villarreal B mientras que el Kelme-B en su partido empató 1 ante el Alcoyano en casa con estos marcadores el Elche-B es cuarto con 37 puntos el Kelme-B decimosegundo con 25 y el Celtic-Elche en descenso con 19 a 3 de la permanencia y por su parte en la jornada 21 del grupo 4 de la categoría preferente el Enemón Deportivo elicitana empató a 2 ante el equipo de la Universidad de Alicante Antonio y Josu marcaron los goles del conjunto elicitano pero después empataron los alicantinos con tantos de Daniel y de Carlos Romero con este empate el equipo elicitano es noveno con 30 puntos a 12 del liderato y también del segundo clasificado el próximo fin de semana en la jornada número 22 el conjunto de Elche recibirá la visita del Torrevieja con fecha y ahora aún por determinar y en fútbol femenino el Elche empató a 2 en su visita al Bienza en la jornada número 16 de la categoría autonómica los goles de las elicitanas los marcaron Jennifer María y Laura Sánchez esta última prueba de puerta a 5 minutos del final del partido un encuentro que el equipo de Franji Verde jugó en inferioridad de la segunda mitad por expulsión de Sara López con este punto sumado el Elche femenino es segundo con 35 puntos de nuevo a 5 del discobo de la torre aunque eso sí con un partido menos y por otra parte les contamos que el próximo domingo 18 de febrero va a tener lugar a las 10 de la mañana la tercera carrera contra el cáncer que organiza AEG la plaza de Baisera la salida y la meta de esta prueba solidaria que este año bajo el lema Elche en marcha pondrá el foco en el cáncer de próstata simbolizado con el lazo azul La carrera se sale a las 10 de la mañana primero saldrá el 10K y 5 minutos más tarde la marcha solidaria luego el avituallamiento como año pasado será único justo al lado del mercado central en la trasera del ayuntamiento es para tanto para corredores como para marcha habrá otro avituallamiento para los corredores en el kilómetro 5 La carrera consiste en un circuito de 10 kilómetros para los corredores y una marcha de 4 para los caminantes por el centro de la ciudad Las inscripciones se pueden hacer a través de la web chiplevante.com o de forma presencial en la perfumería Sagasta en la clínica Tesla o en la clínica de fisioterapia Marcial Pina Nosotros lo que atendemos que en este momento el que va al hospital quiere ser atendido por un psicólogo por los voluntarios que les están haciendo compañía todo el día toda la mañana que están allí y esa es la misión esa es la misión nuestra por eso cuanto más cosas hacemos pues va a repercutir en ello siempre El precio es de 8 euros que se destinarán íntegramente a múltiples actividades que organiza AEC con pacientes de cáncer y con sus familiares Se espera superar los 2.000 participantes para luchar contra el cáncer bien pues con este repaso con este repaso polideportivo nosotros ponemos ya el punto final mañana volveremos con toda la información deportiva hasta luego hasta aquí el informativo pero no las noticias que continúan en nuestra página web teleelch.es en redes sociales y en nuestra aplicación móvil gratuita para iphone y android recuerden que la información volverá hasta casa a partir de las 7 de la mañana en teleelch radio en el 101.4 de la FM con nuestro compañero Adrián Egea y por supuesto aquí en Telenit a la misma hora de siempre ¿Conoces IM Packaging? Somos el referente de tu comarca en el diseño y fabricación de máquinas para el envasado IM Packaging te daremos la solución más adecuada a tu propuesta y toda la información de la máquina que necesitas IM Packaging Restaurante Nugolat te traslada a 2008 cuando celebró su 75 aniversario en el año 2008 celebramos el 75 aniversario del restaurante Nugolat su historia se remonta a 1933 cuando el abuelo de las tres dueñas actuales Filo, Cande y Marifini hizo la primera fiesta en el casino Nugolat el día de la Candelaria desde entonces ha ido pasando de padres a hijos multitud de innovaciones reformas y amor por el campo delche han llevado al restaurante Nugolat a celebrar su 75 aniversario Pepe y María los padres de Filo, Cande y Marifini también han sido protagonistas del acto mediante anécdotas dejando siempre patente el gran orgullo que sentían por ser ilicitanos el restaurante Nugolat une a toda una familia que ha crecido entre fogones y se espera que las nuevas generaciones continúen con el proyecto la responsabilidad el trabajo y la ayuda de todos los empleados han sido piezas esenciales en estos años contando desde la primera cocinera la tía María hasta Ramona que es la actual la familia se muestra agradecida ante todos ellos solo nos queda desearles que sigan teniendo la misma suerte y podamos celebrar su centenario en unos cuantos años es el momento de ver la vida desde otro punto de vista disfrutar lo tradicional celebrar los sabores estrechar nuevos lazos Nugolat restaurante y salones para celebración de banquetes todavía no conoces la ortodoncia invisible es una manera fácil y cómoda de conseguir la correcta posición de tus dientes y nadie notará que la llevas ven a Corporación Dental y descubre junto a nuestro equipo de ortodoncia cómo tener la sonrisa con la que siempre soñaste Corporación Dental 16 años al cuidado de tu salud bucal y la de tu familia De Bebé Kids la mejor moda infantil para todas las ocasiones ceremonia bautizo comunión la última moda para niño y niña en De Bebé Kids y para el recién nacido todo lo que necesitas para la canastilla De Bebé Kids visítanos en calle Salvador 14 Comerciante en Exposervi nueva exposición con todo lo que necesita para montar o renovar su minimarket frutería o cualquier establecimiento de alimentación y venta público lejas expositores mostradores salidas de caja TPV con diferentes formas de financiación incluso le compran su vieja maquinaria con el plan renove de Exposervi Exposervi instalaciones de Serramóvil donde cada automóvil es una obra de arte y si buscas las mismas garantías que en un vehículo nuevo Audi Selection Plus una amplia gama de automóviles de ocasión cuidadosamente examinados con la calidad y garantía oficial Audi donde la atención al detalle es única el entorno ideal para todos los amantes de Audi en Elche nuevas instalaciones Serramóvil Audi Grupo Serrano Automoción